La propuesta fue incorporar un tercer tramo al ofrecimiento que se había dado en la reunión anterior, totalizando una pauta del 19% para todo el año. Y en el caso de UPCN hemos reiterado lo que hemos dicho en estos últimos días y en todo el transcurso de la paritaria, queremos sentarnos a discutir cómo vamos a terminar el año, no cuando ese porcentaje se cumpla, sino cuando por lo menos lleguemos al 17% en el caso de que se pudiera avanzar en un acuerdo salarial de esta naturaleza. Nosotros decimos que esta propuesta no es superadora como la quiere presentar el gobierno, sino que es una propuesta diferente donde no se ha tomado en cuenta lo que nosotros planteamos en la cláusula de revisión y queremos que esto se revierta. Realmente nosotros vemos que es una propuesta diferente, que no es la misma y nosotros esperábamos mucho más y le dijimos con total garantía de que si hubiera sido el 23% como teníamos mandato y con cláusula de revisión o cláusula gatillo y 17.000 de mínimos, hoy acordábamos, es el mandato que nosotros tenemos de los trabajadores, por lo tanto nosotros vamos a ir a la diferente asamblea y en el seno máximo de nuestra organización que es el Consejo Directivo Provincial para construir la respuesta y traerla el día miércoles a las 11 horas en esta mesa paritaria. A su vez avanzamos en los pases de planta permanente, entregaron listados con su respectivo avance, no es lo ideal, nosotros para esta circunstancia necesitábamos tener todos los pases de planta permanente de todos los organismos, van muy lentos, que no se han armed, que brinquense. No es más estewife. Gracias.